Radio Puerto TV presenta Hoy en Conversarte tenemos como invitado especial a una de las mentes más brillantes que tiene Punta Arenas. Oriundo de Alajuela es quizá uno de los profesionales en derecho de mayor preparación y de mayor experiencia acá en Punta Arenas. Abogado, juez pensionado, hoy Conversarte se siente honrado y orgulloso de tener como invitado principal al licenciado Juan Carlos Mejías. Empezamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, El Arte de Conversar. Hoy tengo como invitado a una persona muy especial. Yo decía que tenía que prepararme bastante para traer a un invitado de este calibre y no estoy exagerando bajo ninguna circunstancia. Lo conocí en mayo de 1995. Gratamente tuve la oportunidad y el honor de ser alumno de él en un curso de la universidad cuando me estaba formando primariamente hablando como abogado en un curso de derecho de obligaciones. Uno, los que trabajamos en el campo jurídico pues sabemos de lo que estamos hablando y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Realmente muy honrado de tener hoy, esta noche, acá en Conversarte, a una de las figuras emblemáticas del campo, del derecho. Conocido en todo el cúmulo de profesionales en esta rama, acá en el Pacífico, en esta lengüeta de arena y un poco más. Hoy tenemos con nosotros, nada más y nada menos, que a don Juan Carlos Mejías Cordero, el licenciado Mejías Cordero. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Carlos. Es un placer para nosotros, para Canal 8 y 15 de Cable Tica, para Radio Puerto TV y para este servidor tenerte por acá esta noche. Para mí, yo soy el que estoy halagado en realidad y me siento honrado, no solamente por compartir con usted, sino para compartir con todos los conciudadanos, tanto puntarenenses como de otras latitudes. Amado y odiado. Bueno, eso sucede siempre con los jueces. Yo siempre he dicho que los jueces son amados por un porcentaje menor a la mitad de los que han sido partes en los procesos. Por una muy sencilla razón, la mitad pierden y la otra mitad que gana, no gana como quiere. Exacto. Y entonces no queda satisfecha con el juez. Nunca. Exacto. Ni con el abogado, a veces, ¿verdad? Con el litigante. Pero bueno, vamos a iniciar entonces. Juan Carlos Mejías Cordero. Nace un 12 de diciembre, Juan Carlos. 16 de diciembre. Un 16 de diciembre. Sí. Bueno, la página del registro estaba mal. La saqué del registro, ni siquiera fue por el dato que me diste. 12 de diciembre dice en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, pero es el 16 de diciembre. 16 de diciembre de 1963. 57 años. 57, voy para 58. Don Carlos Alberto Mejías Molina. Mi señor padre, a quien adoro y le profeso un respeto mayúsculo por ser quien es y por haberme formado. Todavía está vivo mi papá con 86 años. 86 años. Ojalá que esté viendo este programa en el momento en que salga al aire. Y lógicamente, si hay un padre, tiene que haber una madre. Enid Cordero Marín. Enid Cordero Marín. Mi señora madre. Una mujer que dio todo por nosotros y que tenía un entusiasmo por vivir y por transmitir esa energía a todos sus hijos. Y así siempre luchó por nosotros. Hasta el 10 de junio del 2016. Se fue. Sí. Bueno, que de Dios goce y que se ve que ambos hicieron un excelente trabajo. En beneficio de la sociedad costarricense. ¿Qué recuerdos tiene Juan Carlos Mejías de sus papás? Hablemos de la niñez un poco. Hablemos un poco de cómo inicia la vida social a nivel de niñez. El barrio. ¿Cómo empezó a criarse Juan Carlos alrededor de ellos dos? Bueno, en primer término, tengo que decir que mis padres fueron unas personas que tuvieron limitaciones económicas y eso se tradujo también en limitaciones estudiantiles. Mi papá llegó hasta quinto año de colegio. Mi madre llegó a primer año de colegio. Sin embargo, hicieron un esfuerzo que yo considero gigantesco para sacar adelante a sus cinco hijos. ¿Cinco? Sí, yo soy el mayor. Está Oscar Mario, está Luis Fernando, Ana Victoria y Jorge Eduardo. ¿Y todos son igual que Juan Carlos a nivel de personalidad? Ese fuego, esa proactividad y propositividad que caracteriza a Juan Carlos, ¿los hermanos son iguales? Pues somos todos siempre, yo creo que somos apasionados de la vida. Nos gusta vivir, nos gusta disfrutar, nos gusta hacer reír y reírnos de nosotros. Porque el verdadero humor es cuando uno ha dejado de tomarse en serio. Así es. Ajá. Este programa promete, señores. Hoy estamos con Juan Carlos Mejías Cordero en Conversarte, el arte de conversar. Juan Carlos, hablemos un poquito de tus hijos. Hay dos hijos. Carlos Alberto Mejías Álvarez y Luis Alejandro Mejías Morales. Yo conozco al chiquitillo. Claro. No, yo tengo tres hijos en realidad. ¿Cómo tres? Sí. Y Sinia, la persona, la mujer con que compartí muchos años, tenía un hijo, Freddy Alberto. Ah, ok. Freddy Alberto. Freddy Alberto es hijo mío. Y él me dice papá y me presenta frente a cualquiera como su papá. Una convicción, un hijo por adopción emocional. Es que ser padre no es una cuestión biológica. No, jamás. Es una cuestión de cariño, de respeto y de transmisión de valores. Entonces ves a este, ¿cómo se llama? A Freddy Alberto. Freddy es en igualdad de condiciones que Carlos y que Luis. Claro, claro, claro. Carlos Alberto es el mediano. Él es, bueno, vamos. Freddy Alberto es licenciado en administración de negocios. Carlos, con énfasis en administración pública. Carlos Alberto es técnico en computación. Él se trabaja con IBM en cuestiones de nuevas tecnologías, Cisco y todas esas. Yo no puedo darle mucho porque él me habla, pero tengo serias limitaciones para comprender de eso. Es muy probable que sí. Ajá. Y trabaja en IBM, en Firewall, algo así es como se dice. Y tengo a mi chiquito Luis Alejandro, que está tratando de forjar su futuro. Vamos a ver qué le depara el futuro y qué se autodepara él. Qué rápido pasa el tiempo. Yo conozco, recuerdo cuando, Erika, la esposa de Juan Carlos, ha sido muy cercana a mi persona, muy amigos de mi familia y todo el asunto. Y recuerdo cuando nace Luis, pero ya, pues, tiene que 20 años, 21 años. ¿Va a cumplir 20 años? Qué rapidez. Sí. Erika Morales Cubillo, compañera sentimental. Sí, claro. Su esposa. Es mi esposa. Se casaron un 15 de mayo y es el alma gemela de Juan Carlos Mejías. Sí, claro. ¿Qué podemos hablar de Erika? Una persona absolutamente valiosa, una persona que ha sabido complementarse, ha sabido soportarme, porque... No, no, es cierto, es que compartir en el matrimonio, el matrimonio no es una vinculación o una relación de puro encanto. No. Son dos universos, dos mentalidades completamente diferentes que por amor tratan de generar un solo universo para el bienestar familiar. Una co-creación. Sí, es una co-creación. Ahora, ¿quién aguanta a quién ahí? Yo no creo que sea Erika la que aguante a Juan Carlos, sino que Juan Carlos aguanta a Erika. No, 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 no. Es igual, es igual. En algunos momentos me torno insoportable y ella me aguanta. Y a veces ella se torna insoportable y yo la aguanto. Yo no lo dije, Erika, ojo. No, no, pero es que la vida es esa. Un abrazo para Erika y para Sandra y Pedro, que me imagino que estarán viendo este programa. Son los suegros de Juan Carlos. Juan Carlos, hablemos un poquito de tu infancia. Todavía estamos hablando de tu infancia. Fuiste a la escuela Ascensión Esquivel y Barra en Alajuela. Sí. ¿En un barrio urbano marginal? No, es el puro centro de Alajuela. Ah, ok. El puro centro de Alajuela, frente a Plaza Acosta. La escuela Ascensión Esquivel y Barra está al costado sur de Plaza Acosta. Esa fue mi escuela, donde tuve una maestra encantadora. Yo siempre diré que es la mejor maestra que puede existir, que es doña Betty Quezada de Sibaja. ¿Verdad? Toda usaba en el D. Ajá, en aquella época. Sí, claro. Y doña Betty comenzó a formarme junto con mis padres. Estudié en una escuela que era solo para hombres. Ah, ok. Con conceptos muy machistas. No solo porque éramos hombres y porque era un contexto histórico donde había mucho machismo. Todavía se daba eso. Claro. Todavía se da. No, pero yo digo, hablo a nivel del sistema educativo. Ah, sí, claro. Claro, claro. Claro. Y más que éramos solo hombres. Entonces, en ese tipo de medio, había muchas cosas que no se solucionaban con el diálogo. Claro. Eran hombres. Claro. Pero si te está molestando, usted no es hombre. Pa. En algunos momentos alguien respondía a eso, de las mismas maestras y demás. Entonces, pero fue muy lindo. Fue una época preciosa. Bueno, es que mi niñez, yo la siento encantadora. Yo la siento mágica. No, y de acuerdo a las notas que tengo, fue una niñez que no faltó nada a pesar de las necesidades que había en una familia numerosa. Claro, claro. Es que cuando usted es feliz porque sus padres llenan con amor, llenan con cariño, llenan con ejemplo, las cuestiones económicas se tornan secundarias. Claro. Secundarias. Entonces, yo tuve eso en mi niñez. Yo estuve rodeado de un gran cariño y todavía estoy rodeado de un gran cariño por mi papá, mis hermanos. Entonces, para mí fue maravillosa, no solamente por lo que viví en mi casa, sino por lo que viví con mis amiguitos y lo que viví en los diferentes barrios en que crecía. Claro. ¿Quién? En la niñez de Juan Carlos, o de los cero, a los doce años, ¿quién marca la vida de Juan Carlos niño? Ah, es que... Una persona, nada más. Solo una. Sí. Solo una. La marca mi mamá. Ok. Mi mamá la marca. Sí. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Vamos a nuestro primer corte. Ya regresamos para continuar esta charla, porque esto no es una conversación, es una charla muy amena, con una de las cabezas más brillantes que tiene Punta Arenas, el licenciado Juan Carlos Mejías. Ya regresamos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Continuamos, estamos esta noche conversando, hablando de una manera muy fluida, muy amena, con el licenciado Juan Carlos Mejías. Juan Carlos, hablemos ahora del inicio de la adolescencia de Juan Carlos allá en Alajuela. Porque sé que hubo alguien entre los 14 y 16 años que marcó la vida académica de Juan Carlos y es parte fundamental de lo que hoy es Juan Carlos Mejías. ¿Es cierto? Primero hablemos del colegio. Ah, del colegio. Ingresaste al colegio, 12 años y la cámara es suya. Gracias. Vean, yo entré, toda la educación que yo he tenido ha sido pública. Por eso le guardo un gran agradecimiento con este país. Escuela de Ascensión Esquivel y Barra, Instituto de Alajuela. Solo me trasladé una cuadra, porque estaba al sur de Plaza Costa la escuela, Plaza Costa y al costado norte el Instituto de Alajuela. Ahí pasé grandes, grandes momentos. Creo que es mi época colegial, es una época maravillosa. Incluso quiero decirle que todavía ahora yo conservo amistad con muchísimos de los compañeros de colegio y nos reunimos y todo. Fue algo fantástico que nunca podré olvidar porque allí disfruté con mis padres lo que yo llamaría una sana adolescencia. SANA ADOLECENCIA. SANA ADOLECENCIA. Sí, sana adolescencia. ¿Año 75? Sí, para acá, porque yo salgo, dejo el colegio en el año 80. En 1980 yo soy carne 81 en la Universidad de Costa Rica. Tú eres 76 del 76. Sí, por ahí, por ahí. Yo en números, mi memoria temporal es muy mala. Para situar con exactitud años y todo, es muy mala. Pero mi colegio es algo maravilloso. Compartíamos la mejenga en la Plaza Costa, compartíamos viajes de compañeros y demás. Compartí aquellos primeros romances. Por supuesto. ¿Verdad? E incluso los amores platónicos. Ajá, lindos, lindos, lindo, fue uno. Ajá. Pero cuando yo ya me estoy acercando a cuarto y quinto año, yo comienzo a visitar el barrio donde pasé mi más tierna infancia, de uno a seis años, que es el barrio El Arroyo, en Alajuela. Ajá. Ahí, en una esquina de la pulpería de Pedro, nunca se me olvida, se sentaba un grupo de personas, todos mayores que yo. Yo me fui acercando porque de ese grupo formaba parte mis primos, los Villalobos. Y conocí a alguien que definitivamente marcó mi vida y tengo un gran agradecimiento por él. Él es Oscar Mario Alvarado Soto. ¿Un conocido cómo tenía? Un mote. Ah, sí, claro. En Alajuela sería imposible que usted no tenga un apodo. Claro, Papillo. ¿Y está vivo todavía? Está vivo, claro. Bueno, Papillo. Ojalá sepa que lo tenemos hoy como invitado a Juan Carlos para que pueda ver esta edición de Conversarte. Continuamos. Y entonces, Papillo estudiaba Derecho para aquella época, pero ya él era profesor de francés en el María Auxiliadora. Ok. Y entonces yo comienzo a acercarme mucho a él y él me da la oportunidad de que me acerque a él, porque es algo importante. Eso pasa. Claro, en una amistad, no solo es que yo quiera esa amistad, es que el otro quiera mi amistad. Trasciende, trasciende profesor-alumno a amigo-amigo, incluso hermano-hermán. Sí. Pero Papillo Oscar Mario no era profesor mío. ¿Era profesor del instituto? No, él era profesor del María Auxiliadora. Ah, ok. Que era solo un colegio de damas, de señoritas. Es como un coach, entonces, fue como un coach. Eso es, eso es. Él es el amigo que se fue convirtiendo en mentor. Por supuesto. Es algo increíble, porque él, como le digo, comenzó a motivarme. Me hablaba de Sartre, me hablaba de Camus, me hablaba de, ¿cómo se llama? De literatura francesa. Y entonces yo comencé como a enamorarme de algo desconocido. ¿Quiénes son esos o quiénes son esas? Y entonces, en un momento determinado, él me dice que si quiero aprender francés. Y entonces yo, como desde los 16 años, comienzo a recibir clases de francés con Oscar Mario. Pero como en mi vida, yo sí puedo decir, he sido muy esforzado. Yo nunca dejé las clases de francés. Y aprendí muchísimo con Oscar, Oscar Mario. Y quiero contarle que a partir de ese, también él es el que, la punta de lanza que me va guiando con respecto a literatura. Y entonces, hay un suceso interesantísimo. Para aquella época existía, era, creo que era una empresa de venta de libros, nunca se me olvida. El nombre era El Círculo de Lectores. Círculo de Lectores. Sí, y entonces, Oscar Mario me recomendaba libros. No sé por qué, pero yo creo que él era apasionado por la literatura existencialista. Y entonces me recomienda Kafka. ¿Ok? Ajá. Usted sabe que Kafka es el escritor de lo increíble y que también mezclaba el existencialismo. Ajá. Entonces yo comienzo a decirle a mis papás que a pesar de sus limitaciones económicas, siempre trataron de que nosotros leyéramos. Y entonces, en El Círculo de Lectores comienzan a comprar libros. Comienza, el primer libro que yo recuerdo fue La Metamorfosis. Comencé a leer y terminé el proceso de Kafka. Ok, ya voy entendiendo. Voy entendiendo ahora, desde hace muchos años, yo a este señor tengo 26 años de conocerlo, 26 años hace que me dio lecciones en la universidad. Ahora entiendo ese apasionamiento hacia la lectura. Juan Carlos, muy bien, y me acuerdo muy bien porque mis papás también adquirieron esa línea de literatura a pesar de que no eran lectores. Sí. Y a mí también me dejó muy marcado eso porque a mí me encanta leer cierto tipo de literatura, principalmente de psicología positiva. Ese tipo de empresa o de institución o no sé qué, daba los libros muy baratos o con facilidades de pago. Yo leí El Principito. Ah, es que pero que eso es una obra de arte, ¿verdad? Sí, es una obra de... De Saint-Exupéry, excelente. Francés. ¿Francés Saint-Exupéry? No, pero hablemos de la lengua francesa, porque resulta que Juan Carlos, y esto no me lo comentó él, hace muchos años o hace algunos años, ejerciendo en el tribunal, no voy a decir nombres para evitar cualquier circunstancia procedimental ni mucho menos, porque no es el hecho, creo que había un imputado o un accionado que era francés o tenía la lengua materna francesa y ocupaba un traductor. El traductor llega, pero resulta que el traductor empieza a traducir circunstancias que no eran reales. Y no se dio cuenta que en el tribunal había uno de ellos que hablaba perfecto francés. Bueno, perfecto no, perfecto no, pero sí hablo francés y siempre me ha apasionado, todavía sigo leyendo mucho literatura en francés, gracias a una librería que hay acá, no voy a decir el nombre porque sería hacerle propaganda, no importa. No importa. Ah, bueno, la Internacional, que trae libros, sí, claro. Por supuesto. Y sí, era un conflicto entre belgas que hablaban francés y el traductor comenzó a, ¿cómo se llama?, a hacer su traducción. Entonces yo le dije a los compañeros, vamos a tener problemas. No sé cómo salió esto porque nunca lo había comentado, de verdad. Vamos a tener problemas porque el traductor está haciendo una muy mala traducción. Lo que está diciendo el testigo no es lo que está reproduciendo tal. Para no cansarles con el cuento, yo anuncié eso y unos minutos después el abogado del, ¿cómo se llama?, del imputado levantó la mano y dijo, no, mire, yo tengo que oponerme a la traducción que se está haciendo porque no es fiel. Entonces tuvo que cambiarse el traductor porque sí, el traductor no estaba. Eso es, eso significa que la preparación en un profesional tiene que ser integral. No limitarnos al campo de acción de lo de uno, sino que ir en algún momento, en algún momento, algo, no por estudiar, sino por aprender, va a servir al acervo, al acervo profesional y en algún momento saltará a la liebre. Hablemos, Juan Carlos, ahora terminas el colegio, te enamoras del francés, del idioma francés, pero resulta que ingresas a la universidad y te equivocaste a la hora de matricular. Sí, sí, ay Dios mío. Y es un abogado maravilloso, no porque esté aquí él, la gente que lo conoce, la gente que ha estado con él como profesional sabe que es de los mejores profesionales que tiene Punta Arenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese equivoco en la UCR? Vean, yo tenía un mentor, yo admiraba a mi mentor, que ya he hablado de él, que es Oscar Mario. Yo ya sabía que tenía que estudiar Derecho. Ok. Pero no sé por qué en aquella época vengo de un colegio público, tengo, yo soy consciente de que tengo muchas limitaciones, especialmente para efectos de desenvolvimiento oral, ¿verdad? Así, así, claro. Y a pesar de que el colegio era muy bueno, el colegio era muy bueno, uno no estaba al nivel de los, cuando ya usted entra, se daba cuenta que no estaba al nivel de gente que salía del calazán, si todo eso para efectos de enfrentar. Ah, bueno, pero una cuestión, una cuestión de tratar de potenciar entonces. Exacto, sí, claro. Entonces yo decido no matricular Derecho todavía, pero quiero hacer algo, quiero llevar generales, quiero llevar el idioma, quiero llevar dos cursos que pedían para la carrera de Derecho, que eran principios de sociología y elementos de economía, pero cuando yo voy a matricular elementos de economía, cometo un serio error y no puedo explicar cómo pude haber incurrido en eso, matriculo principios de economía. Al revés. Al revés. Principios de economía era un curso para la carrera de economía y yo definitivamente no nací para ser economista. Vamos a cortar aquí un momentito, Juan Carlos, me indican que vamos a un corte y ya seguimos para, vamos a continuar hablando de esa parte importante, de ese momento álgido en la post-adolescencia de Juan Carlos, que lo marca para el campo del derecho hasta el día de hoy. Ya regresamos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Y bueno, continuamos, continuamos. Hoy estoy muy satisfecho, muy contento y honrado por demás de la clase de invitado que nos hemos tirado encima, así literalmente. Un saludo para todos ustedes que están viendo este programa hoy con el invitado de lujo que tenemos, el licenciado Juan Carlos Mejías Cordero. Un saludo también para la gente que está viéndonos. Hemos recibido reportes desde Panamá a ustedes que están viéndonos allá. Gracias. En Madrid, en algún momento nos han visto los últimos 15 días en Guadalajara, México. Hace 15 días estuvieron viéndonos. En Colombia, la semana anterior, tenemos reportes de Colombia y desde Guantánamo, Cuba, con la invitada de la semana anterior, doña Zayda Aparicio, que pues de una u otra manera, con un familiar que tiene por allá, estuvieron sintonizándonos en Radio Puerto TV. Recordarles, este programa se pasa los miércoles a partir de las 9 de la noche en Canal 8, Analógico, y Canal 15 Digital de Cabletica. Miércoles, 9 de la noche, canales 8 y 15 de Cabletica. Con repetición, los sábados en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV y lógicamente en la página oficial de Facebook de Radio Puerto TV. Juan Carlos, continuamos hablando entonces de ese error garrafal de Juan Carlos Mejías a la hora de matricular. Sí, cometí ese error y estuve en el curso con una seria desventaja porque habían estudiantes de colegios privados que, de acuerdo con lo que conversaba con ellos, ya habían recibido cursos de economía, de principios de economía y todo eso. Si no mal recuerdo, algunos compañeros del Calazans y entonces había una seria desventaja porque el profesor daba por sobreentendido lo que estaba explicando y entonces yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá? Cuando ya me percato, pero tendrá uno que saber tanto economía para ser abogado. Y me doy cuenta del error y dije yo, no, esto fue un verdadero error, ya el próximo año ingresaré directamente a Derecho y ahí efectivamente en el año 82 yo ya comienzo mi carrera de Derecho y ahí conozco a un profesor que me parece, me parece no, voy a asegurarlo, marca también mi vida estudiantil y mi vida intelectual. ¿Quién eres? Pedro Abba, de la Facultad de Derecho, evidentemente él no puede saber que generó esta reacción positiva en mí porque yo nunca o sé acercarme a él, como dice con Oscar Mario y creo que él tampoco por su nivel intelectual iba a aceptar a este joven que apenas podía desenvolverse adecuadamente generando sus primeros herramientas. Ha sido la vida académica de Juan Carlos una réplica, entonces, en el buen sentido de la palabra, en la escuela la maestra, en el colegio Oscar Mario, Sí, pero también hay otro cuando Oscar Mario me incentiva a que si ya tengo dos años y medio de recibir cursos con él, que por qué no hago por suficiencia francés el primer año. Ah, ok, lenguas modernas. Lenguas modernas, entonces yo siento como un reto, digo yo, la verdad es que yo he sido apasionado aprendiendo francés con Oscar y yo leo obras en francés y decidí hacerlo, entonces hice por suficiencia francés primer año y lo gané, lo gané, el bloque completo, el bloque sí era, era francés para carrera, uno, dos, entonces hice examen por suficiencia, gané el primer semestre, hice examen de suficiencia del segundo semestre y lo gané y después ya me incorporé a llevar tres cursos por semestre de francés más los seis de derecho y no terminaste, no pude terminar francés, mi idea cuando yo empecé a estudiar en la escuela de lenguas modernas era salir siendo un abogado que hablaba francés y hablaba inglés. Oye, además la formación jurídica de nuestras tierras es lógico, ¿verdad? Ah, no, 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 el francés ha sido valiosísimo para efectos de, de, ¿cómo se llama?, de aprendizaje del francés Habrán otras escuelas jurídicas muchísimo mejores, pero yo he aprendido muchísimo del derecho francés En todo caso, yo pretendía salir de inglés, entonces cuando yo estoy avanzado en francés, decido hacer primer año de inglés O sea, la sed por las lenguas no acababa No, y pienso en algún momento que, que si... Ahora hay más facilidades Sí, claro, que si la parca llega, pueda saludarla en español, en francés y en inglés, porque pienso estudiar Y entonces comencé, gané el primer año también de la carrera de inglés Pero, el pero económico de la familia, ya papá no, no me podía ayudar económicamente A pesar de que el esfuerzo que yo tuve fue reconocido por la tercera persona o cuarta persona que influyó en mí Que fue don Alfredo Díaz Castro Él era el, llamémosle, el coordinador de la carrera de francés de segundo a cuarto año Don Alfredo vio algún potencial en mí y me ofreció ser asistente de la carrera de francés Ok Sí, y entonces yo fui asistente, nombrado Y eso me ayudó muchísimo porque me daban una beca 10 Y entonces me daban una contribución económica Esta contribución económica, yo la agradezco Sobremanera a la Universidad de Costa Rica y por lo tanto al pueblo costarricense Por supuesto Porque fue lo que me permitió comprar mis primeros libros a nivel de literatura y de derecho Nunca se me olvidará, el primer libro de derecho fue uno de derecho penal de Rodríguez de Besa Y para aquella época conocí a un autor que me apasiona, Milán Kundera Que tiene unos títulos muy sugestivos Por ejemplo, La Broma, el libro de la risa y el olvido Que por cierto yo utilizo ese plagio a él Y entonces digo que nuestro país es eso El país de la risa y el olvido Pero no vamos a entrar en política No, pero en algún momento podríamos hacer algo, no necesariamente a nivel de contentes políticos Pero sí como crítica social sería maravilloso Y sociológica, sí, porque Costa Rica la gente ríe Dicen que es uno de los países más felices del mundo Y la gente olvida, pero olvida muy pronto Por ejemplo, La vida está en otra parte La insoportable levedad del ser La identidad Es un autor, pero vastísimo para mí, muy bueno ¿Cuál es la colección de libros? ¿Cuántos libros tiene Juan Carlos? ¿O cuántos libros ha leído Juan Carlos? Ah, no, no llevo la contabilidad Pero sí muchos Muchos de literatura Me gusta sobremanera Dos géneros que son La novela y el ensayo Me gusta muchísimo Si Juan Carlos no hubiera sido abogado Si no hubiera sido juez de la república Si no hubiera trabajado en el poder judicial Hubiera sido un artista de la literatura De las letras Hubiera sido por lo menos un aprendiz de literato No, es que en algún momento que hemos hablado Este programa se llama Conversarte Conversarte No porque haya que hablar de arte No Se llama Conversarte Porque hay gente Que tiene el arte de conversar Una manera expedita a la hora de hablar Una manera de hablar con mucho ritmo Y este señor que está aquí presente Y la gran mayoría de los invitados Que han estado acá en esta segunda temporada Lo tienen Te devuelvo la pregunta más bien otra vez Si no hubiera sido Juan Carlos Mejías El abogado que conocemos El juez que conocimos Que ahora ya está pensionado ¿Qué hubiera sido? Ah, hubiera sido seguramente Profesor universitario Hubiera luchado por ello Pero fuiste profesor universitario Y fui asistente de la carrera de francés Entonces yo iba a dar cursos de francés Para otras carreras Ok Había un profesor asignado Y ese profesor Como yo era el asistente Me decía yo no puedo ir Y entonces yo iba a dar las clases de francés Para otras carreras Pero profesor universitario Fui aquí en Punta Arenas Sí, claro En la carrera En la carrera de derecho Claro Y me apasiona enseñar Me gusta enseñar Yo a la gente le ofrezco Cuando yo era juez Le ofrecía a mis compañeros Si usted estudia Estudiemos Claro Porque hay una retroalimentación El estudiante Yo creo que los estudiantes Le enseñan a uno Tanto sobre la materia Que uno enseña Que creo que esa es la llave La llave que abre La curiosidad Del expositor Como profesor Para que vaya a aprender más Te obliga A mí no me gusta Utilizar la palabra estudiar ¿Por qué? Porque todo el mundo Porque todo el mundo estudia Pero pocos aprenden A mí me encanta más utilizar Vamos a aprender Bueno, sí, sí ¿Verdad? Creo que vamos Hay muchas carreras Hay una sobrepoblación Tal vez de profesionales En diferentes En muchas áreas Pero pocos aprenden Juan Carlos ¿Cierto, maestro? Sí Sí, sí Pero Sí Todos se esfuerzan Todos se esfuerzan Todos se esfuerzan ¿Qué? ¿Cuál es la satisfacción? Ya hablando un poquito Porque hemos Hemos logrado Abarcar mucho De la vida De la vida De Juan Carlos Y todo el mundo Conoce su etapa De juez ¿Cuál ha sido? ¿En qué marcó El Poder Judicial De manera positiva Juan Carlos? Ah, no El Poder Judicial Me marcó Para toda la vida Como institución Yo no voy a hablar De personas Porque hablar de personas Habrán buenas Muy buenas Algunas mediocres Y otras muy malas Pero la institución Sí me enseñó Muchísimas cosas Me obligó a aprender Me obligó A sensibilizarme Porque Cuando usted juzga Está en frente De personas Que sienten De personas De personas Que sufren Y todo proceso Judicial Genera un estrés Que a veces Es insoportable Entonces Además de lo que Ya me habían enseñado Mis padres Desde joven Desde niño Que es respetar A los demás Creo que yo fui Yo fui respetuoso Siempre con todas Las partes Y voy a decirle El respeto Se manifestaba En la escucha Yo no oía A las partes Yo escuchaba A las partes Que es una cosa Totalmente Diferente Si usted Hubiese estado Conmigo En un juicio Penal Usted podría Preguntarme Sobre todos Los juicios Penales Prácticamente Que yo hice Porque todavía Recuerdo las cosas Si usted me dice El caso tal Yo le puedo decir Que sucedió En el caso tal Bueno Pero también Tiene que ver Mucho Una capacidad De memoria Excepcional La memoria Juega un papel Fundamental En todo aprendizaje De eso no cabe La menor duda Porque si a usted No se le pega nada Desde el punto de vista De memoria No puede evolucionar Absolutamente No puede Desde ningún punto de vista Pero La escucha Es lo que marca La diferencia Esa concentración Cuando yo hablo Con usted Como usted lo ha dicho El conversar Es un arte Yo tengo que escucharlo Por supuesto Escucharlo Es reflexionar Sobre lo que usted Me está diciendo Para poder responder Adecuadamente A sus Cuestionamientos O a su participación Para hacer también Algo dinámico Pero si yo Oigo Yo no puedo Responderle Adecuadamente Perfecto Hoy estamos En un programa Dinámico Como lo acaba De decir Don Juan Carlos Mejías Vamos A nuestro último corte Que rápido Se nos está yendo esto Juan Carlos Vamos a nuestra última Parte del programa Después de esto Continuamos Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más Continuamos Hoy estamos Ya en la última parte Estamos en la última parte De este conversarte Un conversarte Que me ha Me ha encantado Esta noche Y vamos con la última parte Con Don Juan Carlos Mejías Juan Carlos Hablábamos antes De irnos al corte De De lo que ha dejado El poder judicial En Juan Carlos Mejías Pero también quisiera Escuchar De parte Tuya Cuando inicia Juan Carlos Ese periplo Como juez de la república Y vea las partes Escucha las partes No oye No Escucha las partes Y ve la necesidad De las partes Que siente Juan Carlos En ese momento En ese desarrollo De juzgador primario Al inicio Vean Cuando uno comienza Como juez Y voy a hacer Alusión a la justicia penal Que es la que La que más Facilitaba el contacto Directo Con las partes Por supuesto Es confuso Hay un cierto grado De confusión Porque hay una Una mezcla De sentimiento Hay una mezcla E incluso a veces Comienza a generarse En el puro inicio De rechazo Por lo que parece ser Que es un delito Luego Tiene uno que madurar Frente a esas emociones Porque el juez No puede ser No puede guiarse Por la emoción Ni siquiera Por el azar No puede ser Lo de pantagruel De tirar los dados Ni nada ¿Verdad? Entonces Uno lo que tiene Que hacer Es comenzar A hacer la escucha Y comenzar A Introducir La información Que le proporcionan Las partes Para Que en el momento De la deliberación Quien actúe Es un funcionario Público Que es un simple Depositario De la soberanía Costarricense Y actúe Correctamente En la valoración De la prueba Y en la toma De la decisión Por eso Cuando yo Oigo A veces En los medios Periodísticos Diciendo Que los jueces No sirve Porque se van O se absuelve Pero es que La justicia También Implica Absolver Cuando la persona Que está ahí No es culpable O no se le demuestra La culpabilidad Por supuesto Entonces Que es lo que no entiende La gran mayoría De la población Ajá ¿Verdad? Pues no No están inmersos En el mundo Del derecho Exacto Ahora bien Lo que uno Si podría reprochar Cuando está ahí Y esto que me hacía así Tal vez me estoy Desviando un poco No, no, no Tranquilo, tranquilo Lo que uno si podría reprochar Es por qué llegan tantos casos En que se absuelve ¿Por qué? Porque uno Esperaría Con base en el diseño Del proceso penal Una Una etapa preparatoria Una intermedia Que al juicio lleguen Donde efectivamente Se ha hecho Un juicio de probabilidad Sobre la autoría O la participación Por supuesto Y la culpabilidad De una persona Por supuesto Entonces Y eso tiene Tiene Importancia Primordial No solamente Para no someter A personas Que no tuvieron Nada que ver Con el delito O A quienes no se les Podrá Demostrar Absolutamente nada Al martirio Que implica Una persecución penal El estrés Que genera Toda esta situación Claro Y no solamente eso También Como funcionarios Tenemos que saber Que un proceso penal Y la etapa de debate Es muy cara Y que eso Lo pagan Todos los costarricenses Por supuesto Y entonces Nosotros En el poder judicial Bueno Cuando yo formaba Parte del poder judicial Pero no me he podido Desligar emocionalmente Del poder judicial Pero es que Es que nunca Vas a ser Vas a dejar De ser parte Del poder Porque nunca fuiste Ex juez ¿No? Ahora sos juez Pensionado Entonces nunca Va a haber Un desligame En ese sentido Entonces si El sistema El sistema Te muestra Como te digo Al inicio A la persona Que comienza A externar emociones Luego Entra la ponderación Para ir a la reflexión Eso es para mi Importantísimo Importantísimo Sin embargo El poder judicial También me dejan Algunos insabores No como institución Sino lo que se vive Claro Le voy a poner Un ejemplo Que para mi Es importantísimo En mi vida A veces Bueno A veces no Hice tantos juicios Sobre En materia penal Sobre abusos De menores Que en un momento Determinado Llegué a asustarme Porque no sé Si comencé A verlos Como algo natural Y entonces Ya no tenía Posibilidad de asombro Ni de ¿Cómo le dijera? De manejar De manejar La parte emotiva Tal vez Y que Que ya Incluso Podría verse Como algo tan natural Que no me causaba Choque Bueno es que eso Va a generarse De esa manera Si o si Digo Ustedes trabajan Todos los días Con diferentes causas En una igualdad De condiciones A veces Que al inicio Me repugna Tomar X líquido Que no me gusta Pero si lo tomo La segunda vez Me seguirá repugnando Un poco Y el tercero Ya me acostumbro Si pero yo le doy Yo le voy a decir Una cosa Ya Yo le voy a decir Que eso fue Una de las cosas Que Me motivaron Para que En un momento Determinado Yo aceptara Con absoluto Agrado El que me hicieran Me nombraran Nada más Como juez civil Y como juez laboral Claro Porque Perder En alguna medida Esa sensibilidad Frente al dolor De los niños Me asustaba Juan Carlos Este programa Desgraciadamente Tenemos que terminarlo Porque ya se nos está Yendo el tiempo Pero yo quisiera Comprometerlo Para que hagamos Otro en algún momento Y no hablar De la vida De Juan Carlos Sino que hablar De Ese tipo De temas Que es Que es más Más sensible Además Y que perfectamente Podría ser de interés Para futuros profesionales ¿Verdad? Juan Carlos Un placer Haberte tenido Esta noche Por acá En conversarte Y de verdad Que un abrazo Fuerte Fuerte Y muchísimas gracias De parte de Radio Puerto TV Muchas gracias Muchas gracias Me ha parecido esto Muy lindo Increíble Y algo que sí te agradezco Y no No estuve frente A una persona Que conversaba Y era obsequioso Y era obsequioso En los halagos Porque Eso paga mucho Eso No y no solamente eso Es que Como dice Kundera El hombre está indefenso Frente al halago Y entonces Claro Perdemos la alerta Y la escucha Y Ha sido Una verdadera conversación Entre dos pares Que me ha gustado muchísimo Gracias Muchas gracias Juan Carlos Un placer Para nosotros Tenerte por acá Y a ustedes Muchísimas gracias Este ha sido Conversarte Nos vemos La próxima Nos vemos el próximo Miércoles Al ser las 9 de la noche Por Canal 8 Y Canal 15 De Cabletica Y en redes sociales En el Facebook De Radio Puerto TV Y en la página oficial De Radio Puerto TV En YouTube En Radio Puerto TV Y también En la lista De reproducción Conversarte Costa Rica También en YouTube Muchas gracias a todos Un abrazo Chao Hasta la próxima